y muchas veces en la plataforma hay que subir alguna tarea con varios ficheros y eso no está permitido por lo tanto deberemos comprimirlos o empaquetarlos en un solo fichero para poder subirlo a la plataforma en este vídeo os voy a explicar cómo proceder con el sistema Linux pero antes de hacerlo os voy a decir las alternativas que tenemos para sistemas Windows y Mac empezamos por Windows que será un sistema operativo bastante habitual en vuestros equipos la utilidad que podéis utilizar para comprimir varios archivos y dejarlo en uno solo con información de espacio por tamaño es 7zip como veis aquí tenéis señalado la cantidad de formatos que comprime y descomprime 7z, xz, bzip2, etc. yo recomiendo que utilicéis el 7z porque conseguimos un tamaño inferior al resto de formatos el xz se meja pero es un formato moderno y bastante bien vamos a ver qué utilidad tenemos para el sistema operativo de Mac la utilidad se llama Keka y como aquí tenéis también puede comprimir y descomprimir una amplia variedad de formatos entre ellos el 7z que tenéis también podemos utilizarlo para comprimir la mayoría de vosotros compriman el chip pues el 7z como veremos posteriormente bien y pasamos ya a lo que es el sistema operativo Linux este en particular es un Ubuntu Mate si vais a la página principal del Ubuntu Mate veréis qué utilidad utiliza para poder comprimir o archivar diferentes ficheros en uno solo bien la utilidad se llama engrampa engrampa en realidad es una envoltura gráfica que deriva del filler roller el filler roller es el tema que maneja los archivos en torno genom pero en mate se ha dado a llamar engrampa si abrimos un terminal ponemos el comando sudo aptitudes show engrampa veréis aquí lo tenéis veréis información sobre este paquete entonces es un paquete aquí yo lo tengo instalado simplemente para instalarlo la orden sería sudo aptitude en lugar de show install rampa pero viene instalado por el efecto lo que sí que tendréis que hacer seguramente es instalar otros paquetes auxiliares porque esto es un entorno o una envoltura gráfica pero realmente no hace el trabajo el trabajo lo hacen los diferentes utilidades estas son las utilidades que se instalan por defecto cuando instalamos el engrampa pero también recomienda que instaléis este de aquí para poder por ejemplo comprimir el chip hay un chip para comprimir y descomprimir en el formato xz transmitáis el xz utils etcétera y estas también son muy interesantes que las tengáis instaladas porque permite por ejemplo trabajar con ficheros y con los 7 bien una vez instalado esta serie de paquetes la forma de proceder para comprimir archivos en uno solo pues simplemente es la siguiente yo os recomiendo que hagáis una carpeta y los elementos que queráis comprimir los pongáis dentro de esa carpeta por ejemplo yo he creado una carpeta en la que quiero comprimir un formulario que he rellenado con mis datos una foto, la foto original después dos fotos más una reducida a 100% piso y otra que tenía 100% aunque estas fotos jpg ya van comprimidas de por sí vamos a comprimir estos cuatro y vamos a ver cómo se procede pues para proceder simplemente destacamos dos elementos de una manera muy rápida de pinchar en el primero y después con cúsculas dando en el último se seleccionan todos pinchamos con el botón derecho del ratón y aquí tenéis siempre una opción que es comprimida clicamos en ella y os aparecerá esta ventana aquí pone el nombre que le va a dar por defecto lo voy a dejar tal cual pero podéis cambiarlo y aquí en esta otra desplegable podéis utilizar para elegir cuál es el fichero o cuál es el formato que vamos a utilizar para comprimir por ejemplo en este caso esto ya las tengo voy a realizar una compresión por rat vale pues pongo aquí lo dejo en la misma carpeta aunque podría seleccionar otra lo dejo en la misma carpeta en algunos casos existen otras opciones por ejemplo cifrar o partir en volúmenes para caber y una contraseña para cifrar en este caso lo voy a dejar vacía y vamos a veis que se ha generado un fichero tipo RAR y vamos a comparar los tamaños bueno aquí realmente el tamaño es bastante pequeño y por lo tanto la compresión se ha generado de forma muy rápida en algunos casos cuando hay muchos ficheros el tamaño es muy grande va a tardar y también tendrá la tardanza realizarla pero si os fijáis el 7Z tiene un tamaño de 349K y es el más pequeño de todos los comprimidos por ejemplo el chip está bastante tiene pues casi 100K más que más de 100K la compresión que hemos alcanzado con él por eso os comentaba que el compresor que deberíais utilizar además ya hemos visto que tanto para el entorno Windows como para Mac es una opción gratuita que permite comprimir de forma vamos a ver algunas más por ejemplo el TAR en realidad no es no comprime los ficheros sino que deja prácticamente el tamaño de la suma 4 que hemos empaquetado el TAR viene de una utilidad para el Linux que se utiliza para empaquetar para convertir los ficheros 4 se empaqueta en un oso pero sin embargo el tamaño es el mayor de todos porque no hace ningún bien vemos también que en segundo puesto está el beta zip 2 que hace primero un empaquetado con TAR y después comprime con esta utilidad el de 2 y veis como veis es un poco mayor que el GZ pero es bastante menor que el GZ y el también daros cuenta que el tamaño del TAR GZ es igual que el zip porque en realidad solo que empaquetar primero puedes comprimir con zip y está directamente con el S bien y con esto creo que queda por bajado el tema de comprimir con el tema LIT la forma de proceder con el 7zip en Windows que cae en Mac es muy intuitiva también en el 7zip de Windows hay un menú estable que podemos elegir la opción de extraer o de comprimir cual que hemos hecho con esto bueno para finalizar no he explicado cómo extraer desde un paquetado simplemente la utilidad que se utiliza por decepto sería dos veces aparece la ventana de la encampa todos los ceros que tiene simplemente tendríamos en el botón o queremos estar solamente en el botón bien con esto sí que bueno gracias y hasta el próximo chau